de la UNAM de la UNAM de la UNAM Bueno, pues es bien necesario reconocer el esfuerzo que cada una de estas organizaciones, cada uno de estos colectivos, pues hicieron para asistir a este evento aquí en la Villa de Sachila. Como les comentábamos anteriormente, todas las radios comunitarias, pues no son radios que persigan ese beneficio económico, son radios que están en contacto con sus comunidades, son radios que se mantienen también el apoyo, las comunidades. Entonces es bien loable el saber que ellos llegaron aquí con sus propios recursos, llegaron aquí haciendo también mucho sacrificio, pero hoy se dio esa alegría, hoy se dio esa satisfacción reflejada en todos los rostros de saber que en otros lugares, de saber que más allá de las montañas hay gente que está realizando el mismo trabajo, el mismo esfuerzo y que estamos conscientes y estamos seguros que ese esfuerzo está dando frutos, que cada vez hay un mayor número de personas, más ciudadanos, que entienden también que tiene que haber una nueva realidad, que tiene que existir en cambio en la forma de comunicar y también de empezar a cultivar desde nuestros niños, nuestros jóvenes, esa nueva conciencia en cómo tomar los medios de comunicación, ya no ser un simple espectador, ya no estar ahí sentado solamente y escuchar, sino también participar, participar y construir. Estamos esperando porque nuestros compañeros de Sanio Registro, están acomodando sus instrumentos, ya nos van a deleitar con algunas de sus melodías, pero queremos seguir también saludando, saludando a nuestros compañeros de los diferentes colectivos. Continuamos con la Radio Comunitaria de Ixtlán, del Distrito de Ixtlán, también la Radio Vidali del Ixtepec Istmo, Proyecto para Radio San Juan de Aguila Ixtlán, un saludo también para la Radio Comunitaria, la Colectiva de Santo Domingo de Tapá, Istmo de Tehuantepec, Colectivo Radio Fado 90.1 FM, del DM directamente, un saludo también para ellos, para Radio Tupac o Soltepet 92.1 FM, en la Mixteca, Oaxuapa. Periódico Noticias, también directamente a la ciudad de Oaxaca, un saludo y un aplauso para ellos, la Asamblea de Colonias, también está presente en este día de Oaxaca de León. Revolucionamos Oaxaca, medio de información alternativa, también directamente a la ciudad de Oaxaca, tenemos también un medio independiente de Noruega, pues un saludo también para todos los que nos acompañan desde Noruega. Al PIN, la Agencia Internacional de Prensa India, directamente de la ciudad de México, también un saludo y un abrazo para todos los compañeros que nos visitan esta noche, también para la Universidad de Florida, directamente de Estados Unidos, colaboradores de Ojo de Agua, también de la ciudad de Oaxaca, un saludo y abrazo para el Neuatlán de Porfirio Díaz, para la Escuela de Agua y Energía de Chiapas y también, otra vez, un saludo para la Universidad de Chapingo. Si ustedes han notado, y ustedes que están aquí en Sachila lo saben, la frecuencia por la cual transmitimos es el 94.1 de frecuencia modulada, y nos dio mucho gusto saber hoy que así como nosotros aquí en esta vía de Sachila ocupamos esa frecuencia, así en otros lugares, también están ocupando ese 94.1. Y no solamente eso, sino que más allá, más allá de los caminos, más allá de los ríos, todas las frecuencias empiezan a ser ocupadas por radios comunitarias, 92, 93, 94, 95, y la intención es que en un futuro no muy lejano, todo el espectro radiofónico esté ocupado por radios comunitarias, que cada uno de nuestros pueblos vaya construyendo sus propios proyectos. Hoy en la tarde, nos dio mucho gusto saber que compañeros de Michoacán nos decían, aún no hemos comenzado, pero estamos en esa ruta, y venimos aquí para saber cómo ustedes lo están haciendo, porque vamos a regresar a Michoacán con la certeza de que ese proyecto se tiene que hacer realidad. Así como ellos, Sachila Radio ya pronto cumple dos años de estar transmitiendo, y al inicio, al inicio solamente era un sueño, era una esperanza, pero hoy se ha convertido en una realidad, y la mayor prueba de ello es este evento, todo ese apoyo que ha recibido Sachila Radio, es una clara muestra de que podemos tener ciertas variaciones, pero el camino está claro, y vamos a seguir en ese camino, porque como lo hemos comentado, nuestra comunidad está construyendo también nuestra radio. Muchas gracias a todos ustedes, no nos cansaremos de repetir esos agradecimientos, porque créanme, este evento que hoy ocurrió en la vía de Sachila, es un evento histórico, ha pasado todos los límites que teníamos pensados, si ustedes no mal recuerdan, lo habíamos llamado asamblea estatal. Afortunadamente, la convocatoria ha sido mucho mayor, es una asamblea internacional ya de radios comunitarias. Un aplauso para todos ellos, y un aplauso también para ustedes. Y bueno, pues, mañana van a seguir las actividades, queremos comentar un poquito de lo que hubo hoy en este evento. Bueno, pues se definieron varias cosas, ¿no? Cómo hacer el soporte técnico de una radio, cosas que tal vez muchos desconocíamos, cuál es la tecnología que se ocupa para que una radio transmita, cómo se ocupan los transmisores, qué tipo de programas de computación se ocupan para esto. Y bueno, pues, una experiencia muy gratificante. Gracias.